¿Cuáles son vuestras series de animación de vuestra infancia? Esa es la pregunta que os hago en este vídeo y que voy a responder diciéndoos mis 5 series de animación favoritas cuando era más pequeño, vamos, esas series que me han marcado mi infancia. Así que nada, empezamos. Hola a todos, mi nombre es Iñaki, bienvenidos a mi canal. Y bueno, el podcast de Hablando de Series ya va a dejar de ser un podcast en sí mismo porque no tengo tiempo para hacer todo el contenido que me gustaría hacer. Así que bueno, he decidido que Hablando de Series se va a transformar en una sección de YouTube. Una sección en la que cada 15 días subiré un vídeo dedicado a las series, pues ya sea como esta, como 5 series de mi infancia, o hablando de algún tema en concreto de alguna serie, o analizando alguna serie más en profundidad con algún invitado, pero que va a dejar, pues eso, va a dejar su lado de podcast, no va a estar disponible en Spotify, etc. Y únicamente será una sección del canal. Y eso, me ha dado muchísima pena porque la verdad es que me estaba gustando muchísimo el proyecto del podcast, pero lamentablemente no tengo tiempo para hacer los vídeos para el canal, el podcast, la web, luego mi trabajo aparte. Es todo muy caótico, así que eso, he decidido transformar ese Hablando de Series de Podcast a una sección de YouTube. Espero que me sigáis acompañando en esta aventura. Y bueno, ahora vamos al tema de este vídeo, que son las series de animación que veía cuando era pequeño. Me podéis decir aquí abajo en comentarios cuáles son vuestras favoritas. En este vídeo voy a deciros 5 de mis favoritas. Y por supuesto, tengo que empezar con Pato Aventuras, que para mí es la serie de mi infancia. Me ha acompañado durante toda mi vida y hoy en día todavía disfruto muchísimo de la serie. De hecho, hicieron un remake, que también he disfrutado muchísimo. Pero yo, sinceramente, me quedo con esa serie de animación clásica, que veía, pues eso, con el club Disney. Y no sé, disfrutaba muchísimo con esas aventuras de esta familia, con el tío Gilito, sus sobrinos, Rosita... No sé, es una serie de animación a la que tengo muchísimo cariño. Y de hecho, tengo la colección entera de la Biblioteca de los Jóvenes Castores, que se lanzó hace la tira de años. No sé si aquí dentro estará la fecha... Sí, 1988. ¿Vale? Yo soy del 85 y estos libros, eso, pues me han acompañado toda mi vida. También tengo los Funkos, tengo la serie en DVD, bueno, lo que llegó a salir en DVD. Los peluches, que mi madre me compró todos los peluches, los muñequitos pequeños. Ya tengo un montón de merchandising de Pato Aventuras, porque de verdad, eso es una de mis series que si tengo que pensar en una serie de animación, desde luego es Pato Aventuras. Y bueno, de aquí paso a otra serie que también tiene relación con esta, porque también es de Disney y es Gárgolas, que bueno, aquí tengo los Funkos. Tengo todos los Funkos que han salido. Bueno, todos no, porque no tengo las versiones de piedra de las Gárgolas. Es una serie que también me ha acompañado durante toda mi vida. Es maravillosísima. De hecho, si no la habéis visto, os la recomiendo muchísimo. Está en Disney+. Así que eso, ir a verla, porque yo creo que merece muchísimo, muchísimo la pena. Es más adulta, muchísimo más adulta que Pato Aventuras. Muchísimo más oscura, también muchísimo más compleja. Y la verdad es que eso a mí me flipa, pero me flipa muchísimo. Ver esas Gárgolas que en la época medieval sufrieron una maldición, se quedaron en roca, hasta que el castillo en el que ellas están se elevara por encima de las nubes. Un multimillonario, muchísimos años más tarde, iba a decir en la actualidad, pero bueno, en la actualidad de cuando se hizo la serie, coge el castillo pieza por pieza y la pone en la parte superior de un rascacielos. Así que ese castillo ya está sobre las nubes y las Gárgolas vuelven a la vida. De verdad que es maravillosísima la serie, tiene personajes que son arte puro. Para mí, Demona es una de las grandes villanas, Hudson me encanta. Bueno, Goliath también, o Lexington también me gusta muchísimo. Así que yo, eso, os la recomiendo mucho. Desde luego se aleja un poco de la típica serie de Disney, eso porque es muchísimo más oscura. Pero eso, si no la habéis visto, de verdad que os la recomiendo un montón. La tercera serie de animación, aunque no es animación, aquí he hecho un poco de trampa porque no son dibujos, ¿vale? Es Dinosaurios, yo creo que esta serie la conoce ya un montón de gente, esta familia tan peculiar. El bebé de Tuno Mami pegándole el sartenazo en la cabeza. Me encantaba esta serie, también tiene un final bastante traumático. Pero bueno, es lo que tiene, cómo se murieron los dinosaurios. Pero, no sé, creo que es una serie muy divertida, muy original. Yo tenía todos los muñecos que salieron, de hecho iba a buscar la foto, porque en su momento la puse en Instagram, pero no la he encontrado. Hay mil millones de fotos en mi muro de Instagram, es imposible encontrar algo ahora. Pero esos muñecos que salieron, no los pequeñitos, sino un poco más grandes, tenía toda la familia. También tenía el peluche del bebé que le tirabas de una correa, pues como Woody en Toy Story, que decía Tuno Mami, Tuno Mami. De verdad que me encantaba esa serie. Estoy deseando volver a verla, volver a verla con otros ojos. Porque evidentemente he crecido muchísimo desde entonces. Y bueno, esto es un poco trampa, como he dicho, porque no es animación. Pero no podía no mencionar esta serie, porque también me ha marcado muchísimo. Bueno, la cuarta serie también es de Disney. Voy a dejar la que no es de Disney para la última. Y es Chipichop, Guardianes Rescatadores. Que de hecho tengo aquí esta edición en DVD de la serie. Me flipa muchísimo ese aire de inspectores, que había un crimen, o había un robo, o había un secuestro. Y ellos estaban investigando. Y además tengo un amor eterno por Chipichop. Cuando fui a Euro Disney, cuando era muy pequeño, me abracé a ellos como si fuese mi pura fantasía no ver a Chipichop ahí en grande. Bueno, aquí voy a intentar dejaros una foto de ese momento, porque de verdad que significó muchísimo para mí. Y todavía hoy en día no tengo muchos recuerdos de mi infancia ni nada. Pero este momento sí, sí lo tengo grabado en mi memoria. Y no sé, para mí Chipichop también ha sido algo muy importante. Quizá también de ahí que me gusten tanto los thrillers, no los thrillers de misterios, secuestros, asesinatos, etc. Porque esta serie es verdad que es muy light, es muy infantil. Pero tenía casos muy, muy, muy chulos. Me acuerdo del de la mansión encantada, que estaban buscando un testamento, que había un perro. De verdad que me encantaba ese episodio. Bueno, ese y un montón más. Porque también tiene villanos muy, muy chulos esta serie. Así que, no sé, para mí es un happy place total Chipichop. Y ya paso a la última. Una última que no es de Disney. Y es Montana Jones. Que no sé si la recordaréis. No sé si mucha gente vio esta serie. Pero yo la disfruté muchísimo. Creo recordar que la emitían en la 2. No lo tengo muy claro. Y cogía como la esencia de Indiana Jones. Y bueno, los protagonistas eran Montana, su primo y una periodista. Que iban alrededor del mundo descubriendo un montón de secretos, tesoros ocultos. Yo la disfruté muchísimo. Pero muchísimo. O sea, es que no os podéis imaginar cuánto. Y cuánto he aprendido con esta serie. De localizaciones, de mitos, leyendas. Pero muchísimo. O sea, la primera vez que oí hablar de El Monte Jean-Michel. Fue gracias a esta serie. Que tiene un capitulazo maravillosísimo. Y no sé, he descubierto como muchas cosas con esta serie. Era muy Willy Fogg. Muy Sherlock Holmes. La serie de animación. Que también sería una de mis favoritas. Pero he preferido destacar Montana Jones. Porque me acuerdo más, básicamente, de Montana Jones. Tengo un mayor recuerdo de esta serie. Por eso, por esa aventura. También me recuerda un poquito a Basil, Ratón Super Detective. No sé, es una mezcla de muchos ingredientes. Que yo disfruté muchísimo. Y creo que es muy, muy, muy desconocida. Si la habéis visto, podéis decírmelo aquí abajo. Porque así compartiremos ese momento de fans de Montana Jones. Y bueno, luego hay mil millones de series más de animación. Como Strix Sharks, Piperán, La Banda del Patio. Rugrats, Aladdín. Que también hicieron una serie de animación. Animaniacs, Pinky Cerebro. Y bueno, por supuesto, Dragon Ball o El Pato Darwin, etc. O sea, hay 25 mil millones. Porque yo estaba como muy pegado a la pantalla. Veía el Club Disney todos los días. En la 2 había un montón de series de animación. También hay mucha animación japonesa. Como, pues no sé, La Familia Crece. Sailor Moon. Caballeros del Zodíaco. O Willy Fogg también. Que era maravillosísima. O D'Arta Khan. Los Trotamúsicos. Que era maravillosísima. Aquí abajo en comentarios podéis decirme qué series de animación veíais cuando erais más pequeños. Porque de verdad que hay un montonazo. Y creo que poco a poco como que la gente se va olvidando. ¡Los Fritties! Me acabo de acordar de los Fritties. Que tenía yo toda la serie en VHS. Todos los muñecos con pincho gazpacho, mochilo. O sea, arte puro. De verdad, maravilla. Así que nada, espero haberos hecho viajar al pasado. Y que os acordéis de estas series de animación. Y nada, lo dicho, que aquí abajo en comentarios podéis decirme cuáles son vuestras series de la infancia. Y como siempre, si os gusta el cine, las series y el formato doméstico, os invito a que os suscribáis a mi canal. Aquí abajo. Que ya somos más de 4.000 y la verdad es que me hace muchísima, muchísima, muchísima ilusión. Mil gracias a los que estáis suscritos al canal. Subo vídeos todos los días. Así que nada, nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. ¡Adiós!